Muy buenas chavales, vamos que esta vez con un vídeo resumen de todos los gaches, componentes de carbono y demás que hasta la fecha de hoy han sido todo un acierto de compra en la plataforma de Aliexpress. Más adelante encima voy a hacer otro vídeo igual, pero esta vez con los mayores fracasos de compra, así que no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que el propio YouTube te avise de nuevos vídeos. Por cierto, se viene un mes, se viene una temporadita muy intensa de paquetería y sorpresitas, así que no os digo más que seguir atentos al canal. Bueno, aclarar que este vídeo no está condicionado por la colaboración de ninguna marca, ¿vale? Siempre que haya alguna colaboración os lo digo y en este caso únicamente aporto mi experiencia en testear los productos que voy a detallar a continuación. Por eso también os animo a seguir mi canal de Telegram, donde siempre publico los mejores chollos para tu bici, con los cupones activos y ofertas puntuales. Venga, empezamos con los componentes de carbono. Va a haber una sección de top carbono, chavales. Realmente ha sido uno de los mejores hallazgos que he conseguido en Aliexpress los componentes de carbono, desde tejas de sillín hasta manillares. Realmente no es solo para reducir el peso, sino que al final le damos también un aspecto a nuestra bici un poco más personal y al verla ya te dan más ganas de salir a monte o a la carretera, ¿verdad? La relación entre calidad y precio en Aliexpress es brutal. Veréis como no es necesario dejaros una pasta en componentes de carbono para aligerar y mejorar la estética, como os digo. Recordad que os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Que luego me preguntáis a ver de... Oye, pásame el enlace. Bueno, todos los desenlaces, todos los enlaces en la descripción del vídeo. Venga, empezamos. Empezamos con la primera recomendación, el sillín de carbono de Elite One. He probado los tres modelos que hay, así que desde el más mullido, pasando otro por intermedio y uno super plano que acaban de sacar hace poco. El mullido, lo que es el mullido con raíles de carbono y plataforma de carbono, pesa alrededor de 120 gramos. Creo que el siguiente es de 96 gramos y si ya tenéis callo en el culo, no os dudéis en pasaros al más ligero de todos, el tablón, que anda en torno a los 89 gramos. Este último estoy ya testeándolo en la doble de Trifox y la verdad es que es muy, muy cómodo. Para rozamientos y demás es bastante, bastante cómodo. Andan, según cupón, cupón arriba, cupón abajo, andan en un entorno a 30 euros. Número dos, siguiendo con los sillines, también he probado, en su día probé el sillín de carbono Balu, ¿eh? Este lo tuve en la berria, que si lo acordáis, la berria de doble suspensión. Es como una tabla también, pero tiene una pequeña película de acolchado esta vez. Creo que andaba en torno a los 110 gramos, algo más que el élita, pero el precio también era sobre 20, sobre 20 eurillos. Este sillín también es muy recomendable, es recordar que es el antiguo F90 famoso que tanto ha vendido en AliExpress y recordad también que las medidas siempre son de 143 y 155 según sea tu coxis. Y en este caso la Baluwe sí que tiene tres colores, ¿vale? El otro son élitas siempre es negro y aquí tenéis rojo, blanco y negro. Existe también el mismo modelo, sin ser carbono, pero más mullido sobre 200 gramos. Eso ya a vuestra elección. Bueno, vamos con el tercer, el tercer componente de carbono, la tija de carbono Élita One. A juego con los sillines, he montado ya, no sé, como tres tijas de la misma marca. Lógicamente son 100% compatibles con los raíles ovalados que tienen los sillines y andan un peso aproximado de 138 gramos en la versión de 31,8. Existe ahora un modelo nuevo encima que está aún más reforzado, creo que salen 5 euros más, pero bueno, en principio con mis 70 kilates no he tenido ningún problema nunca de rotura. Un día se me rompió, sí que es verdad, ahora que recuerdo, un día se me rompió una tija, pero fue por el mal aprete mío que apreté sin dinamométrica y hizo clack. También he probado el modelo de la que tiene retroceso, la tija que tiene retroceso, da el mismo resultado, pero si necesitáis biomecánicamente este recurso con retroceso, está perfecto. Así que con estas dos combinaciones que os digo, de la tija más el sillín, yo creo que he llegado a bajar hasta 300 gramos la bici, ya habéis visto en vídeos anteriores. El precio de las tijas anda también en torno a 30-35 según cupones, pero para que sepáis, no hay que gastarse una pasta en lo que son estos dos componentes. Existe otra tija que no he probado aún, que la suelo poner bastante también por las recomendaciones que tiene en mi canal de Telegram, que es de la marca Tousec, y tiene muy buenas valoraciones en vuestros comentarios, también así lo indicáis, pero esta no la he probado. Así que tampoco os puedo dar una información de primera mano, pero sí que recomiendan también esta tija, que anda en unos precios parecidos. También creo recordar que tienen un manillar estilo Trifos, como el que tengo yo, con la potencia negativa. Vamos con el punto 4. Este sí que es baratillo y la verdad es que van a paligerar la bici, está brutal. Son los portaaviones de carbono. Aquí he probado varios, unos de carretera, otros para monte, con entrada lateral, a ver, les he metido caña de la buena y a mí no se me ha partido ninguno. Digo esto porque alguna vez que he puesto la ofertilla en el canal de Telegram, alguno de vosotros ha tenido otras opiniones sobre estos modelos, que se os ha partido al meter el bidón en el monte y demás. Pero bueno, existen de la marca Demont, que son los que uso yo, de entrada lateral. Tiene por ambas partes encima, si eres diestro o zurdo, y andan sobre los 11 pavos o así, con 25 gramos de peso. Vienen con sus pernitos de acero, así que podéis cambiarle incluso por unos de titanio, que alguna vez los he pillado de la marca Risk. Por cierto, un tip añadido. Para ruedas uso otros, uso estos en versión Drillo y en este caso tengo dos. Tengo para el bidón de 750 para el líquido y otro para el porta. La verdad es que es súper ligero, 20 gramos y andan también en torno a 11, 11 horillos. Hay otro incluso un poco más ligero de una marca americana, que pesa creo que 4 gramos menos, 4 gramos menos, vamos, problemas del primer mundo ya, como veis. 10 gramos arriba, dejamos abajo. Creo que este andaba en 15 euros. Bueno, dejamos ya los componentes de carbono, hay miles de componentes de carbono, pero bueno, vamos a echar un ojo a los gadgets, unos gadgets muy recomendables también. Empezamos por las tubolitos, los tubolitos right now, que son desde que los metí en mis speed sticks y estoy encantado. Junto a las, bueno, supongo que también las cubiertas que tendré son, tendrán algún refuerzo, porque no he pinchado en la vida con estos right now. Ahora en un mes seguro que pincho por hablar. La verdad es que es como ir en tubeless. La presión que llevo creo que son de 5, 5 bares en mis ruedas y muy, muy cómodo, muy cómodo. Para los que no sepáis, estas son unas cámaras ultra ligeras de TPU, lo que viene siendo plástico, robamos, y salen sobre 8 euros. Así que, como decía, son sobre 36 gramos, incluso ahora han sacado otras de 24, así que habrá que probar. Bueno, vamos con este gadget, el radar y luz trasera MAGEN. A ver, según cupones anda en torno a 100 euros este radar, es un competidor directo con el Garmin Varia, que en este caso los de Garmin no suelen bajar de 100 a 70, así que tenemos aquí un ahorro considerable. He estado todo el año con ella y decir que me ha sorprendido, ya que no me esperaba que fuese tan precisa con los coches. No solo te avisa del coche que viene, sino te indica si hay encima varios, dos o tres esperando detrás del primero. Te señala mediante un punto lateral en el propio Garmin. La sincronización, como visteis en su guía, es inmediata, 100% configurable desde el Garmin o GPS que tengáis. Podéis incluso poner la luz que en el tipo parpadeo podéis configurarlo vía GPS, es decir que la batería también me dura aproximadamente dos salidas largas, así que muy recomendable esta luz radar MAGEN. Creo que la pillé por 80 y algo euros en su día con algún cupón que sale por ahí, así que nada, en torno de 80 y algo a 100 y poco. Vamos con un acierto total que tuve, como sabéis, en el monto de la transmisión de Metriforce Rígida, un cambio de 12 velocidades de la marca Sensa. Realmente era muy escéptico, una vez más que con alguno de estos tipos de gadget, pero el cambio Sensa, que lo tenemos por 150 euros con el casete, el mando y el desviador, incluso la cadena viene, una YBN. El tacto del cambio es muy muy correcto, tanto como para subir como para bajar, los clics son muy precisos, la verdad es que se asemeja a unos SRAM que tuve. No sé si serán copia de SRAM o de Shimano, pero estoy gratamente sorprendido. Y la única pega que le pongo es que la cadena abandea mucho, al final no tiene tanto tirante el desviador, pero bueno, nada que reprochar por ese precio que vamos a esperar. Así que nada, Sensa, totalmente recomendable bajo mi experiencia de uso, al menos. Bueno, vamos con un mini gadget de Euro, que decir que tiene sus detractores, están aquí los puños de Mountain Bike a Euro, pero yo la verdad es que los tengo en mis dos Mountain Bike, tenéis múltiples colores, yo ahora los tengo en negro, los he usado en azul, llevo ya tiempos usándolos y si se rasgan por alguna zarza y demás, pues me pillo otros tres a Euro. Es decir que son de estilo gel, muy blanditos y con los guantes más que perfectos para mí. Bueno, chavales, vamos con el textil, este culotes y textil hay mil en AliExpress, podría hacer un vídeo exclusivo únicamente de tema textil, únicamente de culotes y mayots, por ejemplo. Bueno, podría hacer una saga más bien. De los que he probado, a ver, esta es la marca reconocida Rion, que tiene unas ofertazas calidad-precio brutal, en su día ya visteis un vídeo también que lo mostré. El dinero realmente de los culotes se va en la badana, ¿vale? Siempre suelen tener algún modelo con Elastic Interface, pues algunas que son de tres horas, otras para las seis, para las siete horas, tecnología italiana para tu culito. Aquí, que andan en torno a los culotes estos, andan, pues, según badana, como digo, entre 15 y 30 euros. Así que nada más, chavales, esto sería todo. Un breve vídeo de componentes y gadgets que me han salido buenos realmente desde AliExpress, calidad-precio top. Y, como digo, os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el canal de Terraram. Y recordad que en breve ya sacaré otro vídeo con la versión opuesta. Todos los fracasos de compra de esta misma plataforma, porque noto lo que brilla es oro. Así que nada, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo enorme a todos y que os vaya... Y que os vaya todo bien. ¡Vamooos!